El día que me vaya de esta vida, por Dios que no llevarme nada, la tierra cubrirá mi sepultura, y el llanto de mi madre ha de mojarla, a ella solamente yo quisiera, dejarle con un beso el alma entera, y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla, me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, cargado de dolor está mi cuerpo. ¡Eh! ¡Gracias, gracias! Las flores que le lleven a mi tumba, que guarden el sabor de mi derrota, me voy, me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso, me voy, me voy, me voy, cargado de dolor está mi cuerpo.